Ajúntese todo, ahí no, ajuntado, ajuntado. Ahí. Ñuño, párate para allá, Ñuño. Párate, ¿qué pasó? Párate, Ñuño. Párate, Ñuño. Párate, chiquito. Ponte adelante, ponte adelante, Ñuño. Párate, ponte adelante, Ñuño. ¡Póstalo! ¡Póstalo! ¡Póstalo, póstalo, póstalo! Dígale. Dígale. Dígale un saludo para los doce. Un saludo para los doce. Vuelve la peluquería. Eso. Dígale, queremos agua. ¡Queremos agua! ¡Y luz! ¡Y luz! ¡�� Kundera, puta! ¡ még thrice! ¡No! ¡tiru! ¡Póstalo hermoso! ¡Mayágua! ¡Mayágua! ¡Mayégua! 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 Aquí. Aquí, aquí. ¡No hay agua! ¡No hay agua! ¡Es la mejor abranza! ¡Para una paz en casa! ¡No me traje aquí, Rude! ¡No hay agua! Venga, venga. Que con el recorrido, claro. ¡Anidati! ¡Eh,태 como abranza! ¡Ah! ¡Eh,avea! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!